Volvemos con Nicolás González que tiene más información. Adelante, Nico. Bien, Rosario está haciendo uso de la palabra del Presidente de la República en lo que es la presentación de estrategias de la Cámara Uruguaya de Turismo para la reactivación de la próxima temporada 2020-2021. Está presente aquí, además del mandatario, el Ministro de Turismo Germán Cardoso, el de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres, el Subsecretario del Ministerio del Interior y otras autoridades, obviamente. Vamos a escuchar lo que dijo el Presidente, que dijo recién, hace instantes, que las medidas que se pudieron implementar son las que ha podido el Gobierno implementar. Vamos a escuchar lo que dice la calle. Es controlar la pandemia hasta que llegue la vacuna. Todos los días estamos mirando el calendario a ver si hay una vacuna que sea eficaz, que tenga la logística suficiente y que nos permita adecuarnos a una vida más libre. También hago hincapié en algo que me decía un operador turístico el viernes en Rocha, y que Juan recién nos hacía referencia, que es Guambia, que nos estamos jugando la temporada en estos 15 días que vienen. O sea, acá hay un factor sanitario que es el primero, hay un factor de no ejercer mucha presión sobre el sistema de salud, pero hay un factor económico que es importantísimo. Este operador turístico, básicamente de La Paloma, que ustedes saben el porcentaje de uruguayos que asisten a ese lugar, me decía, la temporada viene bien. ¿Salvo qué? ¿Y es salvo qué? Entonces, también en estos 15 días, en tiempo real, nos estamos jugando gran parte de una temporada que ya viene con una merma importante para algunos lugares y para algunos subsectores de la actividad turística. Es muy importante cuidarnos estos 15 días, hacer un esfuerzo para poder aplicar lo que la campaña del Ministerio de Turismo hace referencia.